Yo, man ¿Dónde quieres que vaya? ¿Qué pasó, cracks? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, Mix. Mixwell, prueba un momentillo ahora abrir la puerta. A ver si te pide código. Abre la puerta. Falta tú solo. Y recoger el trigo. No me pide. No te pide código, ¿no? No, no me pide, ¿no? Vale, perfecto. Oye, tengo que... Tengo que comer, ¿vale? Me voy a quedar aquí comiendo un poquito. Mi novia cuando te veo dice, ¿ya estás viendo a tu marido? ¿Y qué le dices? ¿Se pone celosa o qué? Padre, ayer no pude venir. ¿Qué ha pasado ayer? Ayer nada, hicimos las... ¿Quieres callarte, tío? Ayer hicimos la misión y todo bien. Yo no me morí. Luego vino Dani más tarde que él tenía que hacer watch party y vino más tarde, aunque le hicimos la misión por él. Y él sí que perdió una vida. Se ahogó él solo dentro de una cueva y ahora pues está aquí susurrándome el oído. O sea, ¿qué quieres que le haga, Pereira? ¿Qué quieres que le haga? ¿Eres tonto? Sí, gracias por preguntar. Que aproveche. Bueno, sí, ya me lo quedo claro por cómo te muriste ayer y que eres bobo, vamos. ¡Opa! Pues ten cuidado, no se active el PvP y te raje todo el hueso. Al menos no me ahogo yo solo dentro del agua. No sé nadar, ¿vale? No sé nadar. Era mi secreto. No sé nadar. Eh, voy a buscar la... la misión, que yo no la tengo. La pillo y la doy. No, pero que... Es para que la gente en el stream vea lo que tengo que hacer porque así no queda un poco raro. Ah, vale. El buscador, ¿no? ¿Ese? ¿Es el buscador? No, no es lo que digo. Hombre, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver. Y ahora dámelo, ¿no? No me ha dado nada. ¿Has quitado algo? La misión no opcional. Sí, sí, qué fresco. Mira, mira, brillantito, mira. Estás guapo, ¿eh? Está volando. Ahora, ¿qué? Gracias, gracias. Bienvenidos a la élite. Nos llamamos a nosotros mismos la élite. Es un poco cringe, ¿no? Nos tenemos que poner un nombre que sea un poco más... sofisticado. Llamarte a ti mismo la élite es como... Un poco mierda, la verdad. Del 1 al 10, ¿qué tan bueno te consideras en el Minecraft? A ver, teniendo en cuenta lo bueno que soy en otros juegos, yo me daría un 1, la verdad. Así a comparación absoluta a un 1, yo creo. Me hace gracia porque juegas muy calmado cuando la mayoría se ponen súper nerviosos cuando le van dos enemigos. A ver, soy una persona calmada por naturaleza, también te digo, ¿eh? ¿Sabéis? El único problema de jugar al Minecraft es que luego cuando voy a jugar al Valorant soy malísimo. Porque me cuesta. Estoy con otra sensibilidad y luego entro al juego y... Aparte, estoy tan tranquilo aquí que como... Para jugar al Valorant necesito una mentalidad más agresiva. Una pregunta, ¿cuál es el timing de atacar a un zombie? ¿Le puedo dar golpe, ponerle escudo instantáneo y no me da? ¿O no? Sí, creo que sí, ¿no? Él no ataca tan rápido como yo. La casa está bien, chat. Estamos al lado de donde se dan las misiones. Hemos reforzado lo importante. Tenemos varias entradas. Trucos de Minecraft, experto. Luego seguimos con los zombies. Una barca. ¿Tienes barca? Sí, tengo barca. Vale. ¿A dónde vais? No tienes casco, Oscar. A por la arena. ¿Vienes? No, no. ¿Qué pasa? Coño, Jackie, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, hermano? Tenemos que ir a un sitio, ¿eh? ¿Yo? Sí, 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 sí. Ah, vale. Yo voy a donde tú me digas. Porque me han dicho que quieres recuperar una vida. Efectivamente, quiero recuperar una vida. Pues yo puedo hacer que puedas recuperar una vida, pero te tengo que avisar. ¿De qué? Puedes morir. Estoy preparado. Creo que es worth. ¿Estás preparado? Estoy listo. ¿Pueden venir mis colegas? No. Sí, quiero ir solo. A ver, Miss World, ¿quieren morir? ¿Cómo si quiero morir? ¿Por qué? Un sí, bastaba. Espera, espera. Solo me puede entrar gente que tiene un corazón. ¿Quieres un corazón? ¿Quieres tener un corazón? No, 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 no. Ah, vale. Bueno, pues voy yo contigo. Escúchame, Zucker. Por el amor de Dios, haz lo que puedas. ¡Cuídate! Gracias. Cuídate. Lo intento, rey. Lo intento, lo intento. Y si no, pues salvarlo, lo macho. Escúchame, Jackie. Si se la lía, se iría por ti, aviso, eh. No, no, no. Yo no tengo nada que ver. ¿Qué pasa, Kongi? ¡Hombre! ¿Pero qué hace Jackie aquí? ¿Cómo estás? Ven, ven, ven. Andame. ¿De visita o qué? ¿Qué hace, Jackie? Ven, 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 ven. Aquí, donde estoy. Ven, ven, ven. ¿Estás de visita? Sí, sí, sí. Ven, 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 ven. A ver, chicos. Río va, ven. Río va, ven. ¿Qué te pasa? A ver, chicos. Es que desde la administración me ha dicho Auron... Jackie, no me fide, tío, un pelo, eh. Te aviso. Me ha dicho Auron que me carga Zoker. Entonces, me lo voy a llevar y vamos a quitarle la vida. No, no, que le queda una vida. Que le queda una vida. Ya, por eso es una carga, es una carga, tío. No, no, no. Sí, un poco pesado. No, 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 es una carga. Es un poco pesado, ¿sabes? Tienen un chaval que tiene una vida, tal. Pero no pasa nada. Zoker seguro que va a ganar una vida y va a venir aquí con dos vidas. Yo confío ciegamente. Venga, seguro. No me lo puedo creer. Zoker, si necesitas ayuda, escribe en el chat. Vale. Eh, si pones patata en el chat, vamos corriendo donde estés. Vale, me parece bien. Pon patata y coordenadas. Si pones patata en el chat, estoy como muy bien. No, no, sí. Pon una P solo y la coordenada. A ver, Zoker, coordenadas, eh... Eh, a ver. Tampoco ha tomado por culo. Si la digo, igual me muero. Además, igual viene alguien a zumbarme. Yo confío en Jackie. Estuve en su equipo de Valorantes, colega. Yo, en todas las series de Minecraft que he estado, no me he fiado de Jackie y he hecho bien, eh. Sí, es que Jackie normalmente, la gente con el pito tan grande no son de fiar, ¿sabes? Con el pico, con el pico, que es un pingüino, gilipollas. Ah, eso también. Yo tengo pico. Oye, Jackie, solo digo que reza porque no active en el PvP ahora mismo. ¿Qué? ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Amenacita de padre! Te ha dicho eso un tío que es profesional de Valorant. No, no, te ha dicho esto. A ver, mi güey. O sea, literalmente le pagan por matar a gente. Claro, no quiero aquí estar dándomela de chulo, pero es que os mato a los cuatro. A ver. ¿En serio? Somos cuatro, Jackie. Yo creo que sí. O sea, que Jackie, tú juegas mucho, ¿no? Sí, bastante. Pero no quiero mataros. O sea, soy un hombre... No tengo... ¿Qué hacéis? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo me has dado? ¿Qué coño es qué? Tú, 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 tú. ¡Qué larga! ¡Hijo de perra! ¡No, no, quieto, quieto! Ah, no, pero no nos hacemos daño, ¿no? ¿Pero qué ha pasado? Sí, sí, no me des más, no me des más. Tú, tú, que está el... Esto es... ¡Buf! Tú, Jackie, mi cara es increíble. Porque digo, voy a practicar por si activan el PvP. Le he pegado un salto, te he dado. Y me he quedado petrificado pensando. Digo, ¿le he hecho daño? ¿Qué? Tú me mates, Jackie. Buen rollo, te lo juro. Cuidado. Jackie, ¿palta o aguacate? Ah, ¿qué? ¿Cómo se dice? No, que palta o aguacate. Es lo mismo, ¿no? ¿Palta y aguacate no es lo mismo? Pero tú, ¿cómo le dices? ¿Oscar? ¿Palta o aguacate, Dani? ¿Sí o no? Yo le... Yo le... Yo le... Yo le digo siempre aguacate. O sea, yo palta no lo he dicho en mi vida. Tú dices siempre aguacate. Con la mano... Con la mano del corazón. Es que yo creo que Oscar es más de palta, ¿eh? Oscar es más de palta. Yo soy de aguacate. ¡Ojo! ¿Palta o aguacate? O sea, ¿tú eres de palta o aguacate, Zocat? Yo soy... De aguacate, la verdad. No puede... No podemos matarlo. Pone desactivado el PvP. Vale, Joker. Eh... Eh... A ver, es que está desactivado el PvP. Si no, lo matábamos aquí mismo. Luego vengo. Ya, ya, ya. Claro, es que ya que es admin. Ah, es admin. ¿A que es admin? Hombre, ¿por qué creéis que me va a llevar a la reclamación? Acabo de firmar mi muerte. Acabo de firmar mi muerte. Pues es que yo... No, pero por eso le podíamos pegar. Casi le cascamos a un admin. ¡Hostia! Tú, tú, tú. No, no, tenemos que tener un código para decir si... O sea, yo haría votación. No, no, yo estaba esperando... Yo estaba esperando el primer golpe de Óscar. Si a Óscar le pegan, voy yo, pero... Escúchame, es que... Literalmente, porque digo yo, ¿sabrán que es admin? No lo sabía. No lo sabía. A ver, Joker. No te ha traído para eso, yo te lo digo. ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Se ahogó! ¡Ha muerto ahogado como un bot! Ya veremos cuando te toque a ti si sabes nada, Óscar y tú. Cabrón, me acabo de matar a un delfín con mis propias manos. Tú, quiero ver qué le ha pasado a Black. Espera, voy a ir adentro para hablar con él. Vaya, la gaza me ha pegado, tú. Coño, ¿cómo...? Oye, la entrada de la casa cada vez es más difícil de encontrar, ¿eh? Me tenéis hasta la polla, ¿dónde es? Se ha caído el server. Ah, entonces a lo mejor Black se ha muerto sin querer, ¿eh? ¿Podemos poner el stream de Black o no? ¿Hola? Tú, va muy lag, ¿eh? Cuidado, vamos dentro, vamos dentro. Puede ser que haya muerto Black, ¿eh? Por culpa de esto. Pero, por el lag, ¿no? Puede ser, sí. Vamos, vamos dentro, vamos dentro. Tú, pero que lo estoy intentando, pero esto es una... Oye, te veo teletransportarte, tío, me estoy rayando. Tú también, tú también. Entra, entra. Ah, vale, vale. ¿Qué ha pasado? ¿En serio? Cogiendo hierro, cogiendo hierro, empecé a picar porque me quedaba poca comida, he picado una movida de agua, empecé a nadar, no había techo y me he muerto. Es una locura esa mierda cuando te pasa, ¿eh? Es una vaina, tío. Pues si llevas una puerta, te libras, al parecer, tú. Me muero. De locos. Y ahora tengo que hacerme todo de nuevo, que pereza. ¿Cómo se baja? ¿Cómo se baja, chat? Me muero. Me muero. ¿Qué pasó? Me muero. Pero, ¿cómo voy a volver donde he muerto ese muerto ahogado? Me muero. No, es imposible. Yo tampoco he regresado. No, pero si tenía mucho hierro y tal, intentamos salvarlo, ¿eh? Oye, Black, acabo de ver el clip. Lo único que voy a decir es que mucho ánimo. Que no te pase, que no te pasa a ti, Óscar, que no te pase. Es duro, ¿eh? Escuchadme un momento. Si os pasa lo del agua. O sea, el magma este que echa burbujas para arriba, que suele estar en el suelo de las cuevas de agua. Si hacéis shift encima de ese cubo, no os hace daño y os da oxígeno. Tenéis que shiftear encima del cubo cuando estéis dentro del agua. ¿Cómo le robo las riendas? Pero, ¿es fuerte o no? ¿Es fuerte o me lo cargo fácil? Ah, no, ataca. Pues si no puedo matarlo. ¡Me están escupiendo las llamas! ¡Se ha caído! Dani, acabo de conseguir dos riendas y podríamos traer dos vacas, ¿eh? Tengo ya, bro, si había en casa. ¿Has trabido vacas? ¿Has trabido vacas? No, no. Las riendas las tengo. Están en casa, en el baúl. ¿Quieres que vayamos a por ellas? Espérate, vamos a completar primero la... Hay que matar muchos zombies, bro. Sí, bueno, pero lo podemos hacer mientras hacemos lo otro. Ah, bueno, bueno. Se puede ir andando, ¿eh? Yo creo, pero... Pero bueno, tenemos que ir con cuidado. Mira. Mira, 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 mira. Aquí hay ovejas. Claro, pero ahora... Espera, espera, espera. ¿Me puedo hacer una barca? Un segundo. Pilla tú la barca también. No, yo tengo otra barca, yo tengo otra. O sea, pero es que explícame cómo se hace porque no sé cómo se hace. Hay que poner... Hay que acercar la vaca al agua y cuando esté la vaca cerca del agua se sube sola a la barca. Ah, vale. Ah, se ha caído en el suelo. Vale, vale. Hostia, menos mal. Qué susto. Tengo que ir lento, ¿no? A ver, ¿dónde lo hemos dejado? Por aquí, creo. ¿Se sube sola o qué tengo que hacer? Es gilipollas esta vaca, ¿o qué? Ahora. ¿Qué pedazo de vuelta tengo que pegar, hermano? Cuidado con los cubos de magma. Sí, lo sé, lo sé. Pero solo se me quedo encima durante mucho rato. Dani se va a perder. No tiene el mapa desbloqueado, hombre. Hostia, es verdad. No tiene el mapa desbloqueado. Chicos, 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 chicos. Chicos, mira lo que traigo. Mira lo que traigo. Ryobo, Ryobo, ayúdala a tu ayuda. Qué grande, mi güey. Por la otra, por la otra. A ver, ¿cómo coño la...? Aquí hay una puerta, aquí hay una puerta. La he puesto ya ahora. Vale, ¿y cómo funciona? Si no te rompo esto. ¿Cómo funciona esto? Te quito esto. Oye, mi valla. Pero porque este tío... Ahora la ponemos, ahora la ponemos. ¿Qué tiene este tío con los animales? A ver, Ryobo, encárgate tú, encárgate tú. Toma. Es tontísima la vaca, tú. A lo mejor no cabe por aquí, ¿eh? Y necesitas hacer un pasillo de dos. ¿Le hacemos algo ahora por aquí? ¿La metemos con el caballo o se matan? No, pero lo suyo es como encerrarla en algún sitio. Aquí y ahora hacemos algo aquí. Vale. Y ahora le hago yo algo aquí. Pero... Quítale... Nos falta otra. No la podemos ver así, tío. No, no, no. Ahora hago yo aquí algo en condiciones. Pero es para que no se vaya. Vale, vale. Mira, Dani, con que ha traído la otra, tú. Grande, Dani. Bro, bro, estábamos a tomar por el culo, ¿eh? Sí, sí, sí. Menos mal, porque tú no lo tenías marcado en el mapa, ¿eh? No, no, yo tenía marcada en el mapa la casa. Claro, claro. Métela aquí, métela aquí. Sí, sí, pero te las has arreglado, ¿eh? Cómo se nota que ayer es mayorcito, ¿eh? Sal, sal, Dani, sal. Vale, ya tenemos dos vacas. ¿Y ahora qué? Ahora les hago yo aquí un cerquito en condiciones. Ahora hay que darles... Eh... Trigo con botón derecho a las dos. Sale un corazoncito y sale una vaca pequeña. Y cuando crezca, fallan entre ellos. Y cuando crezca, fallan entre ellos. Espera, déjame hacerlo. Ah, vale. O sea, como la vida misma. Y juntarlos todos, luego suena un montón. A ver, tengo el trigo, tengo el trigo. Dale botón derecho a una vaca y luego a la otra. Y ahora sale aquí una vaca chica. Ahí está. No la veo, la vaca. Ah, mira, mira, está aquí abajo. Tío, hace un cristal o algo. No veo una mierda, loco. Mira, mira, mira. ¡Ay, que se capa, que se capa! Vuelve, vuelve, vuelve. Hace un cristal. Tú, es como mi gato. No puede estarse quieta. Métele, métele. Un cabezazo, va. Pero que no puedo. No puedo, mira. Tirame un trigo, tirame un trigo para adentro. Tídele una, va. Mira, mira, mira. Ahí cierro. Vale. Bueno, José. Venga. Venga, aquí me quedo con ella, ¿eh? Venga, crack. Ya sabía yo que te gustaban estas cosas a ti. Sí, se te veía ralente, la verdad. A ver, ¿cómo vamos con la misión? Oye, al final no ha quedado nada mal esto. Solo que, bueno, parece que sea... Parece que hayamos construido un puerto antes de ir a entregar la misión. ¿Eh? Claro, la gente tiene que pasar por este río para llegar a dar la misión. Y tenemos aquí el puto puerto y tú pescando. ¿Qué pasa? Es una puta casa de alguien. Tú vamos a intentar colarnos, acércate. Déjanos en la orilla, aquí, aquí, aquí. Recto, recto, déjanos en la orilla. ¿Es una aldea o una casa? ¿Qué pasa? ¿Hola? Se puede construir, ¿no? Estoy dentro, ¿eh? No se puede entrar, ¿eh? Está todo reforzado, Lu. La peña sabe jugar, ¿eh? Cuidado. Sí, pero no nos pueden matar. Le rompes los cristales. Qué hijo de puta. Se me ha roto el pico por hacer el bobo, tío. ¿Y probar contraseñas está permitido o no? Sí, pero eso creo que es más difícil, la verdad. ¿Y por debajo del agua? ¿Les gusta la casa? No está nada mal, la verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Aquí? De paseo. Sí, sí, ¿verdad? ¿Te gusta mi casa? Sí, está bonita. ¿Me dejas entrar? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pase, pase. Pasa, pase. ¿De casualidad ustedes eran los que estaban en la isla y me estaban lanzando flechas? Sí, no, 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 flechas nosotros no lanzamos. Somos indios, pero friendlies. Ah, bueno, qué bueno que no eran ustedes. Sí, no, de nada, de nada. Pero oye, si encuentras indios de los malos, dínoslo, que estamos erradicando a esa especie. Claro que sí, mira, dame su número de teléfono. Perfecto, pues los voy a llamar cuando los necesiten. No te voy a mentir, te hemos roto unos cuantos cristales. Hemos subido por aquí y te lo hemos roto. Lo siento. Y te he robado una patata también. No pasa nada, como quiera me iba a mudar. Esto es una casa de mierda. ¿Esto es una casa de mierda? Sí, es que aquí como que no crecen las plantas, o sea, esto está como bugueado, este chunk. Bueno, yo la marco en el mapa. No sepas que el de los cristales ha sido él, ¿vale? Ha sido solo él. No, ha sido él, ha sido él. Ha entrado a través de la cascada, así, mira, mira, por aquí. ¿Pero qué está diciendo? Mira, mira, mira cómo se te cuela. Mira, 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 mira. Mira cómo se cuela. No, 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 ¿qué es eso? No, mira, mis vegetales. Es un sinvergüenza este tío, qué barbaridad. Yo me voy, indignado. Esta es su arca. La verdad es que sí. La verdad es que sí. ¡An Peter! Hostia, chaval. ¡An Peter se ahogó! No sabe nadar tampoco. ¿Qué haces? Voy a morir. Ahora mismo te toca. Por el amor de Dios, Toker, en serio. ¿Qué pasa? ¿Tú no lo intentarías? Yo sí, yo sí. No, no, pero no mueras. Hazlo y gana. Ya es lo que quiero hacer, crack. Nos vemos en la otra vida. Vale, ya, hombre. Hostia, se la han llevado. ¡Suerte! Se la han llevado, ¿eh? Se han llevado a Toker. Black, Black. Toker se está jugando su vida ahora mismo. ¿Y qué está haciendo? Se la ha llevado el admin. Lo ha teletransportado. Mira el mapa. Está súper lejos. O sea, se está jugando su vida. O sea, este hijo de puta no ha venido a por la etiqueta. Me cago en su puta madre. Si muere Toker no haría falta otra etiqueta. Claro. No sé qué prefiero, ¿eh? Chavo, para mí que le den por culo, la verdad. ¡Vaya mentira! Me he puesto ahora música de SmackDown, tú. Ponte la de... He pasado del Baby Metal al Chumorro con la SmackDown. Ponte Metalingus Alter Bridge. Tenemos suficiente como para que uno entregue la misión. En 51 ahí en el cofre. Ok. Yo me tengo que ir en hora y cuarto o algo así. Ya tenemos todo. Chat, mira. Para la gente que acaba de entrar, lo único que nos falta es una etiqueta y luego carne de zombie. Todo lo demás tenemos para cinco personas. O sea, estamos bien. Lo único que tengo que cargarme es a zombies ahora. Una oveja, ¿ha escuchado? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esto? Escúchame, ¿por qué hay una cabra que se llama Reven? Hola, les podemos robar todo. Todo. Acabas de matar a Reven. Sí, me lo he cargado. ¿Y a Ibai? ¿Qué? ¿Y a Ibai? Ahí va mi madre. No, espera. Tú te cargas a Reven y no pasa nada. ¿Qué es? Escúchame, he matado a Ibai y a Reven. Lo siento, tío. Barbe, Barbe. Barbe, ha habido un problema. Ha habido un problema. A ver cómo te explicamos. Sin querer hemos caído aquí. Había una trampa. ¿Había una trampa? Sí, por las bromas. O sea, hemos caído aquí. ¿Habéis matado a Ibai? Ha sido Oscar. Pero que la habéis matado con la trampa o hostias. No, no, no. Sin querer, sin querer. O sea, nos ha seguido... Hemos caído y nos hemos aplastado. Pero es que lo peor es que nos estaba siguiendo el pirata ese gigante, el que explota con el barril, y corriendo me he caído aquí dentro. A ver, la verdad es que la historia del pirata ha sido rara. O sea... ¡Cuidado, esqueleto! La historia del pirata ha sido rara. Es cierto que hay un pirata un poco más adelante, pero fuera bromas. Barbe, hay una trampilla por aquí, no sé dónde, tío. ¿Qué hay una trampilla? Hay una trampilla que cae directamente. Es que no sé dónde estábamos. Por aquí, ¿no? Ah, coño, aquí... Este hueco, aquí está, sí. ¿Es esto? Y de verdad, a ver... ¿Y lo he matado a Ibai? A ver... Que te lo cuente Óscar. Cuéntamelo. A ver... Ayer Ibai me dijo que quedamos últimos en la VCT, entonces yo iba picado hoy. Pero vosotros también, ¿no? Me he encontrado a Ibai y... Me he ensañado, la verdad. No ha podido aguantarse. Barbe, no ha podido aguantarse. O sea, entiéndelo, hostia. ¿Está el PPP activado? Eh, no. Está desactivado. ¿Querías meternos en el pecho? No, no. Lo digo porque... Si no, no lo podéis haber matado, ¿no? Si no, está el PPP activado. ¿Por qué? Pero si es un... Era un cerdo. ¿Cómo? ¿Qué? Es un cerdo. ¿Qué estás diciendo, Barbe? Como que... Como que entiendes, Dani. O sea, no estoy entendiendo. Como que... A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, que yo... Pero... ¿Y esta falta de respeto, Dani, tío? O sea... ¿Cómo que le llamas cerdo a Ibai? O sea, Óscar ha cogido y le ha metido el pico y le ha dicho, toma, cerdo. Esto es lo que ha ocurrido, Barbe. ¿Me puedes creer o no? No, yo lo he visto y te lo puedo enseñar en vídeo. Pero... Escúchame, ¿por qué cojones...? Porque Ibai no está conectado, eh. Cuidado. ¿Por qué cojones tenías... ¿Por qué cojones tenías a Ibai encerrado? Hombre. Yo le tengo ahí encerrado haciendo streaming. Yo tengo acceso a sus cuentas, chavales. Así funciona. Ah. Oye, Barbe, una cosa. ¿Tú cómo andas de carne de zombi? Ahora mismo... Poca, la verdad. De encima... Pero se nos... Hay un zombi. Bien, 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 bien. ¿Te quemas, gilipollas? ¿Sí te imaginas? Que no, que es Fénix, es Fénix. Era la ulti, era la ulti. El ave Fénix, el ave Fénix. ¿Y por qué este es en mi casa, por cierto? O sea, por qué... Es que no sabíamos que era tu casa, que estábamos cazando zombis. Barbe, ¿por qué juegas solo? Nos hemos caído por una trampilla, Barbe, bro. Que era de noche. Estábamos cazando zombis. Que si son como tú, Mixwell, me los como... Hostias. Estofados para quien... Una cosa, los estofados estos se llevaban veneno o algo o no? Hostias, qué falta. No, no, es verdad, es verdad. O sea, lo abrí el otro día después de robarle el caballo. ¿Qué? O sea, le has robado el caballo y has matado a Ibai llamándole zarro. Eh, no quería decir eso, no quería decir eso. No quería decir eso. Dame, Mixwell, dame mi caballo. ¿Dónde está mi caballo, Mixwell? Escúchame, vamos a hacer un trato, Barbe. Vamos a hacer un trato. Un trato, un trato. Ajá. ¿Sí? Carne de zombi por tu caballo. Hostia. O me das mi caballo, o cada vez que te ve a un site y esté el pvp activado, te mato y cojo tu carne y la uso como carne de zombi. Bueno, a ver, Barbe. Una cosa está clara. Sabemos dónde vives. Está rarete el tema de amenazar ahora mismo. Dos para abajo y sabemos dónde vives. Yo ahora mismo abro tu directo y sé dónde vives, payaso. Escúchame, eso no se puede hacer. Oye, trabaja para mí, Barbe, va. Por el caballo. ¿Quieres? Pero que no, tío, que es mi caballo. ¿No lo entiendes? Pero que lo has perdido, tío. Lo has dejado aquí para que alguien lo robe. ¿Quién coño ha dejado un caballo aquí? Le puse un techo para que no le matase la lluvia ácida, tío. Y estaba aquí tranquilo. De hecho, me lo habéis llenado de flores, tío. Se ha llenado de mierda esto. Cos de puta. Claro, se cagaba aquí dentro y era la bono, cabrón. Pues ahí estaba, estaba feliz, tío. Ahora no sé si es feliz, si sigue vivo. Dame una prueba de vida. No, no podemos. No podemos porque está lejos ahora mismo. No podemos enseñártela. Hola, que tengo una mochila. ¿Cómo? A ver, tírala. No, no puedo. No, 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 que te la choriza. Este es un mangi. ¿Pero has visto lo de las funciones especiales de la mochila o no lo has visto? No sé qué tengo que hacer. No. O sea, mira. Pon el ratón encima de la mochila, ¿vale? Cógela. O sea, coge la mochila. Y ahora dale a la Q. Me estás trolleando. No, 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 que la tiras. La Q la tiras. Sí, 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 sí. Tú te crees que soy tonto. Tengo un cerrado el barbecito este. Es que te metí a un bombazo. Tú te crees que soy tonto. Espera, voy a dejar, voy a dejar, voy a dejar, voy a dejar, voy a dejar un tag de que aquí vive Barbe para cada vez que se desconecte le robo a ti. Lo voy a romper, lo voy a romper, Migswell. Que no, coño, que os lo he dicho, tío. Hay puta información, ¿eh? ¡Al bechito! ¡Oh, me río vos! ¿Qué pasa? José, ¿tú sabías que vivía aquí Barbe? Eh, no. Hola, cracks. Me cago en mi vida. Hostia, ¿tienes dos vidas? ¿Tienes dos vidas? Claro que tengo dos vidas. Hostia, ha recuperado la vida. Let's go. Voy volando, voy flying. ¿Has recuperado una vida, joder? Sí, Barbe, sí. Soy feliz, soy muy feliz ahora mismo. Tú que sé, que se te ha metido río vos dentro de tu casa, Barbe. ¿Cómo? Es que tienes grietas en todos lados. ¿Eh, Migswell? Pero que ya lo hemos robado todo. Ah, vale. Yo voy ácida, yo voy ácida, yo voy ácida. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, lo de caballo! ¿Qué cojones? ¿Pero qué haces, Toker? No sé, yo qué sé. Construir, ¿qué hago? Me echo. Oye, oye, eh. Ah, que se me ha roto eso. Sí, sí, sí. Ah, que no puedo saltar. Este se parece a Danny Kong en el valorante. Mira cómo va. Tú, pero, ¿tú has hecho la misión de hoy? Yo he estado hablando. A ver, solo falta de la cámara. Vas a flipar. Necesitas 64 lingotes de hierro, 64 cristales tintados rojos, 50 carne de zombie y una etiqueta. ¡Chao, barbesito! Que vaya bien, Barbe. Escúchame, Barbe. Si me das 50 de carne de zombie, te lo devuelvo, venga. Te doy 50 centímetros de polla. Eso es como carne de zombie. Negocio de la ciudad. Vamos a negociar. Solo voy a decirte una cosa. Dime, dime. Black ha entregado la misión. ¿En serio? Sí. Es una rata. No, no, pero no le digas nada. Espera. Hola. Hola, buenas tardes. Es una amenaza. No, no, no. No, no, no. No es lo que te vaya a hacer. ¿Con quién hay que negociar, Danny? Vendrán aquí, vendrán aquí. Quiero pensar. Hombre, folagor, asesino. ¿Cómo estás? ¿Qué queréis? ¿Por qué tienes una etiqueta en la mano? Carne de zombie nos hace falta. Carne de zombie. Sí. Uh, yo os puedo vender... ¿Cuánto? Os puedo vender un spawner de zombies. No tenemos tiempo actualmente, folagor. Lo que se compra es el tiempo. Lo que prima es el tiempo. ¿Queréis ir a jugar al CSGO, eh? O al CS2. Bueno. Sí. Puede ser. Tengo... Bueno, eso y que el marcador pone 30 minutos para salir. Uf. Madre, has inicio pronto, eh. Has madrugado. He madrugado. Tengo 50 de carne, zombie, eh. ¿Cuánto necesitas? A ver, necesitar... Necesitamos... 200. Pero... 50 nos puede venir bien. ¿200? ¿Y en media hora? No, mientas, cabrón. Me estás mientiendo la cara. No, no, te lo juro. Te lo juro que somos 5 y tenemos 100. O sea, tenemos 100. Esto es la realidad. 30 minutos a todos. Eh, alguno le queda hora y cuarto, hora y media. Estáis fuket, eh. Estamos fuket. La vida es así, tío. Unos son calvos, otros estamos fuket. Hostias, pero no le insultes. Me cago en tu puta calavera que nos estamos negociando, gilipollas. He sido calvo por... Elección. He sido calvo por elección. He sido calvo por elección. Joder. No te queda mal, eh. Tengo que reconocerlo. Hay calvos que son muy feos, eh. Sí, sí. Y hay gente que se le queda la marca de los cascos en la cabeza. Eso es un fake. Eso es un mito. No, no, que eso es verdad. Que no, que no, que eso es un mito. Me encanta porque te vas a morir. Eres gilipollas. Eso es así. Vas a perder una vida y estás aquí hablando de... Pero si le has llamado calvo. Estamos negociando y le llamas calvo. Vete para casa. Dani, vete para casa y ves a buscar las cosas y entrega la misión. No, pero escucha, Folagor, por un diamante, ¿qué nos das? Menudo timing que he tenido, me cago en Dios. No, no, escucha, Folagor, tengo la oferta especial para ti. Tengo una buena oferta para ti. Te va a dar unas clases en el Valorant a cambio de esas 50 de zombies. Eso es... Es faque. Faque. Eh, acepto, acepto, acepto. Duoku, Miswell, Routu, diamante. Mmm, demasiado, demasiado. No se puede, soy radiante. Te puedo hacer coaching. A ver, yo fui diamante. ¿Un radiante y un diamante no puedes jugar? No. Es bueno, a ver. Es la puta verdad, goes. Yo fui diamante. No he hecho nada, no he hecho nada. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿A alguien le sobra un poquito de carne por etiqueta? No. Estamos aquí negociando. La verdad que falta, falta. A ver, si entre todos me dais 10 diamantes, yo os doy 50 de carne. No, yo solo quiero 18. Bueno. ¿Tres diamantes? Buenas, tío. Desde que eres calvo, antes vuelabas. Hostia, hace falta todo, Dios. Qué barbaridad. Subo la oferta. Cuatro diamantes. Buenas. Lo sabía, lo sabía. Hombre, buenas. Aquí andamos. Yo tengo un spawn, si quieres te llevo. Hombre, te doy una etiqueta. No moriré. Eh, nosotros necesitamos ir también, eh. Es muy seguro, sí. Violeta, voy yo y te acompaño. Te ayudo a hacerlo. Venga, vamos, vamos. Vamos entre todos y os acompañamos entre ahí. Eh, Góez, ¿la llevas tú o la llevo yo? Es que no me acuerdo dónde está. Yo os voy a seguir, mira, Pela. Yo lo tengo marcado. Si lo tenéis marcado, si no, vamos nosotros. No voy a jugar al valor, Pela. Venga, pues te llevo yo. Ya es como un misión de cuidado, ya es como a descansar. Mira, Pela, no voy ni a hablar. Bueno, ¿tú tienes algo encima? Os sigo porque a mí también me hacen falta, o sea, os sigo. Eh, eh, eh. Voy a empezar a cobrar por a la violeta. Violeta es amiga, pero a los otros voy a cobrar, eh. Ayuda, a ver, ¿cuánto? Yo ya tengo todo. Es aquí. Entonces, a medida que vayan saliendo, pues le vas dando y te vas pillando. Vale. Y ya está, es aquí. Mucha suerte, pues. Gracias, Mayichi. Gracias, Mayichi. De nada. Chao. Que vaya bien. Chao, chao. Chao. Hay que estar un ratillo, ¿no? Más o menos. Sí. Eh, sí. Si tenéis suerte, poco. Si tenéis mala suerte, un poco más. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. ¿Cuántos tienes tú? No, le faltan… Yo tengo todos. Le falta, verdad, 28. Bueno, 24 le faltan. Sí. A mí me da falta una barbaridad. Sí. Pero porque somos cinco y soy el último. Hostia. Y tengo una hora. ¿Te ha dado algo, mi veta? Una hora tengo. ¿Qué va? ¡Eh, dale! ¡Hostia, las lluvias! El niño, el niño, el niño. Cuidado, 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 cuidado. Ponte el bloque. Ayúdale. ¡Hostia, el niño! ¡Dos blancos, dos corazones! No le ayuda, tú. ¿Por qué me salvaste? ¡Me salvaste la vida! ¡Me he quedado un bloque! Sí, sí. Entraba a ayudar. Entraba a ayudar. Te ha salvado. A un corazón me he quedado. A un corazón el niño. Por el pan que me diste. ¡Uf, Tom Peter! Cuidado. Muchas gracias. Tom Peter, tío. Bueno, esto es para ti. Ahora te lo daré. Y luego ya... No, ahora te preocupes. 31. ¡Joder! ¿De verdad que me metí en una serie? ¿A pescar dos horas? ¿Y a matar 40 zombies en un respawn? ¿Mientras estoy leyendo el chat? Me voy a... Me tengo que ir. ¡Zocker! ¡Zocker! ¿Dónde estás? ¿Estás mal? Aquí, aquí. Sí. ¿Tienes comida? Sí, patatas. ¿Quieres? Sí, por favor. Tengo 45. He tardado un huevo. Todavía no he acabado. 45 pa' ti. Sí, claro. Yo te traigo todo lo demás. Tenemos que farmear. Pues entonces hay que farmear 55 más. ¿Dónde coño ha caído lo que me has traído? Ahí lo tienes. Ven, ven. Voy, voy. ¿Cuánto tienes tú? Vamos a encontrarte. ¿Cómo te has ido tan lejos? Nada, se lo he dado a Río Bo para que terminara que estaba reventado. ¡Fuá! Pues flipa. ¡Hostias! ¿Estás haciendo esto todo el rato? Sí, toda la pu... Llevo aquí 20 minutos. Vale, ahora sí. ¿Estás? A la tira, anda. A ver, espera un momento. Creo que tengo dos de sobra. Toma. Gracias, Toker. Gracias, crack. Nos vemos. A luego, chaval. ¡Joder! Lo hemos conseguido, tío. ¡Joder, chaval! ¿Cómo se pasan con las misiones estas, tú? Cinco horas de stream para acabar la misión. ¡Joder, loco! ¡Hola! ¿Tienes todo lo que necesitas o qué? Me falta zombie, carne de zombie. Todo lo demás lo tengo. Vale, vale. Mira, te voy a enseñar un sitio donde puedes conseguir la carne de zombie. ¿Cuánto tiempo te queda? No me mates, no me mates. Vale, yo tampoco. O sea, tú tampoco a mí. Vale, vale. Ven, ven. Escúchame, ¿cuánto tienes de tiempo? Me quedan todavía, pues, cuatro horas. Vale, porque tengo un compañero que tiene 20 minutos para que se le acabe y... Yo te enseño donde hay un respawn de zombies y tú le das lo que tengas, por favor, porque si no, no llegamos. O sea, tienes cero de zombies. Tienes cero de carnes de zombie. O sea, ahora mismo tengo tres. Ah, tres. Hostia. Que tampoco es mucho. No, no, no tienes una mierda. Muchos que nos sueltan, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Y nosotros, o sea, llevamos cinco horas y acabo de entregar la misión. ¿Qué dices? Te lo juro. Pero al final del todo nos han enseñado un sitio donde respawnean y ahí lo he farmeado en 20 minutos, que es de donde estoy llevando ahora. ¿Lo habéis descubierto o...? Nos lo ha enseñado Mayichi. Sí, nos lo ha enseñado Mayichi. ¿Zoker? Hola, crack. Hostia, hola, Cajal. Hola. ¿Cuántos llevas? Llevo 38. Toma, yo tengo tres aquí y él tiene cuatro, creo. Yo tengo... Sí, bueno, yo tengo cuatro. ¿Me lograrías, Cajal? Tres. ¿Eh? Sí. Sí, mira, baja aquí, Cajal, mira, para que veas lo que es. Cierro ahí, ¿eh? Ves, aquí salen y los farmeas. Vale. Y como él tiene 20 minutos, pues si le dejas lo suyo, lo tuyo. Sí, sí. A mí me quedan 12 minutos ahora mismo. Toma, toma. Si me dejarás lo que tienes... Gracias, chaval. Lo malo es que no tengo más. Vamos a farmear fuera, rápido. Corre, corre. Ayúdame, Cajal. Y luego tal. ¿Me has dado tuyo, Oscar? Sí, sí, te lo he dado. Yo tenía cuatro o tres. Está contra el log. 12 minutos tiene. Me cago en la puta. Vale, ya está, dice. Ya está, ya está. ¿Toker, ya estás? ¿Quieres comida? Sí. ¿Quieres comida? Sí, tengo todo. Toma. Eh... ¿Dónde era? Ah, vale, me he estado. Venga, ven, ven. ¿Lo llevas tú? Es aquí delante. Yo me tengo que ir ya. Vale. Ok. A la red. Venga, Zoker, vamos, va. ¿Me ayudas a volver al spawn? Sí, sí. Vamos. Tengo una marca. ¿Cuánto tiempo tienes? 10 minutos, digamos. Ah, llegamos de sobra. Llegamos de sobra. Bueno, hemos hecho un amigo. El Cajal este nos debe una, eh. Aviso. Hostia, pensaba que era lluvia ácida, chaval. Me he cagao, loco. Guau, flipas. ¿Te imaginas? Si íbamos a la mierda, eh, si era lluvia ácida. Sería increíble, loco. Hemos completado todos la misión, ¿no? ¿Riobo también o no? Sí, sí, sí. A Riobo se lo he dado yo. Se lo he dado yo. Bueno, pues ya está. Me he dado yo la carne, le he dado lo que tenía yo. Al final los cinco hemos completado la misión. Tío, me cago en la puta. Pues menos mal. Vamos a acercarnos a casa todo lo que podamos y nos desconectamos ahí. Pero misión miércoles 27, ¿pero qué día es hoy? Ya está, ya lo has hecho. Ya lo tienes todo en el inventario. Vamos. Chavales, no me podéis decir que Cajal casi se muere, cabrones. Eso es MG, ¿no? Pero bueno, buena info, en verdad. Me hace gracia. Misión cumplida, amigos. Misión retorno a casa. Salvar al... Salvar al soldado Zóquer, ¿eh? Salvar al soldado Zóquer, ¿eh? Literalmente. Al Valorantz. Voy a la mierda. Venga. Misión cumplida, chat. Otro día más con tres vidas. Let's fucking go, bro. Joder, rojo. Nos acaban de robar. Nos han robado y no sé ni qué coño nos han robado. Voy a ir a por la misión diaria. Y el caballo nos lo han robado también. O nos lo han matado. ¿Qué cojones ha pasado, tío? Habrá que cambiar la casa por una más fácil de defender. No, yo lo que creo que hay que hacer es reforzarla bien y punto. Nos podemos quedar donde estamos. A mí me gusta el sitio. Tengo dos mochilas, por cierto. ¿Cómo que te gusta vivir en una cueva, Mix? Sí, no sé. Me gusta el sitio. Está cerca. Es fácil llegar hasta aquí. Nos encontramos a mucha gente porque tienen que venir a dar la misión. Al menos los que vienen de ese lado. Ya voy más fino con los crafteos, sí. Soy un poco mejor. Pero sigo dando penita, ¿eh? A lo mejor hay misión opcional hoy. Que llevamos tres días sin misión opcional. A ver. Misión diaria. Dos manzanas de oro, un bloque de miel, 15 de alium, 5 carteles de roble y una cama. No, esto es lo mismo del otro día. Vale. Necesitamos manzana de oro. Nadie ha entrado de mi equipo todavía. ¿Cómo se consigue un bloque de miel, chat? ¿Cómo se consigue un bloque de miel? Tengo que buscar abejas. Ok. O sea, encuentro una abeja. Supongo que hay un panal de abejas, ¿no? Y lo pillo de ahí y punto. Con los panales juntando botellas de miel. Tienes que buscar panales con abejas y recolectar miel. La miel se consigue en bosque de abedul. Ok. Manzanos normales al medio de la mesa y alrededor 8 de oro. 8 lingotes de oro. Cartel de abeto. No me sirve. Vale. Se nos va a dar la miel directamente. Vale. Entonces tengo que ir a por manzanas, chat. Ayudadme. ¿Dónde voy a por manzanas? ¿Cuál es el sitio? ¿Cuál es el mejor sitio? Busca árboles y rompe hojas. Ah, es así de fácil. Hombre, arriba. Y... Me acaban de decir que no se puede... O sea, ya sé cuál es la misión. No, nos han robado una mierda. Ya sé cuál es la misión. ¿Cuál es? Dos manzanas de oro, un bloque de miel que no se puede conseguir, pero... Pero han dicho... Me han dicho en mi chat que creo que nos lo van a dar. Sí, nos lo van a dar. Y luego, allium, que no sé qué es. Ah, es una flor. Es una flor como lila. Bueno, para ahora que encontré... Pero teníamos... Tenemos miles de flores. A lo mejor... Sí, pero esa a mí no me suena a haber pillado, ¿eh? La clave y lo de la miel, pero en teoría nos lo van a dar. Espero que sí. Escúchame, sígueme, Dani, que creo que... Ah, que dicen que hay un bug y no hay abejas, creo. Creo que sé dónde tenemos que ir. Hola, ¿cómo te has hecho todo de hierro ya, tío? ¿Es mejor lo que tienes tú que lo que tenemos nosotros? Sí, es mucho mejor. Sí, protege más. He bajado rápido por hierro. Se farmea rápido. Con 24 de hierro... Pero nosotros nos vamos a ir a otro lado. Lo digo porque... Bueno, da igual. Ya nos lo haremos después. Vale, vamos a ir. Dani y yo... Tengo que coger la misión. Espera. Vale, vale, espero. Tengo que coger la misión para que nos den la miel. Que venga José también. Vamos primero a eso. Sí, sí, yo la necesito también. Sí, vamos a eso. Bueno, vale, vale. Pues nada. Suerte. ¿Dónde lo has picao? Abajo, Mix. O sea, baja a la mina. Y métete un poco para adentro y ya está. O sea, vas a encontrar rápido. Con 24 tienes para armadura completa. Bueno, pues voy a farmearme eso primero. ¡Hostias! ¿Qué hago? ¿Lo cierro? ¿Para que no continúe llenándose? ¿O qué? ¿No se llena? No funciona así, ¿no? Bueno. ¿Cuánto tengo? Trece. ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto me ha dicho? Veinte. Veinticinco. ¿Cómo vas? Hostia, me cago en mí. Pensaba que eras un creeper. Venías así brillando, bobo. ¿Cómo vas? Mal. Solo he encontrado... ¿Dónde está el hierro? Yo tengo trece. Tengo dos de hierro bruto. Yo trece. Vamos a ir a por las manzanas y a traer dos vacas otra vez. Vale. Y me han dicho que en las llanuras hay muchas, donde fuimos la última vez. Las manzanas es la misión. Manzanas de oro necesitamos. Dos para cada uno. Y solo tenemos una manzana. Solo tenemos una. Hostia, aquí estoy viendo cositas, ¿eh? ¿Dónde? Esto tiene mucho color. ¿Qué coño es esto? Mira, mira, mira. Es un montón de color. ¿Qué es? Es una... ¿Qué hay? Es una... Está flotando. ¿What? Claro, se llama Skylands. ¿Qué cojones? ¿Cómo se sube? ¿Se sube o qué? Ah, mira, se sube por el agua, ¿no? ¿Pero qué coño? Sí, sí, se sube así, tú. Sube, sube, sube. Espera. Bueno, vale. Ya veo cómo se... Puede sacar la cabeza, ¿eh? Sí, sí, ya lo veo. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Qué guapo es esto, tú. A ver. Esto es tulipán rosa. Aquí hay muchas flores. ¿Y si nos hacemos la...? ¿Quién coño es este? ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¡Hola! Tú, tú, tú. ¿Tiene aquí o qué? ¿Sí? ¿Qué pasa? Tiene 18 ringotes de oro... Ay, de hierro, perdón. ¿En serio? Sí. ¿Quién era? No sé, pero me la pela, se lo robo todo. Ah, es un Steve. No sé. A ver. Ah, es Betra. El cuerpo de Betra. Mira, tiene también uno de hierro en bruto. Hay aquí, hay aquí, hay aquí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Son estas. Estas. ¿Ves, tío? Somos God. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Mira cuántas hay! ¡Mira cuántas hay! ¡Vamos! Lo de que haya que subirse a una... Lo de que haya que subirse a una pedazo de isla flotante en plan One Piece, ¿qué es, tío? Para conseguir esto. Ya, curioso, curioso, eh. Diez tengo. Y necesito quince. Quince para cada uno, claro. ¿Pillo otras flores para próximos días? No, está bien. No creo que nos hagan pillar más flores. Yo creo que a partir de los próximos días va a ser PvP. Un poquito de PvP. Estaría bien, ¿no? Hay que mejorar, eh. Porque de PvP yo creo que voy mal. Ya tenemos todas las manzanas, chat. Me he dicho que hay otra en el filo, pero no la veo, tío. ¿Dónde? Pero te estará trolleando, ¿no? ¿Es alguien de confianza del chat o no? ¿Es alguien de confianza quien te lo dice o es troll para ver si te caes? Ahí, en el filo. Ah, sí, sí, aquí. Ah, coño, esta, justo. Es verdad. Hostia. Tenían razón. Pues sí que son de confianza, sí. Oye, no tengo barca, eh. Se ha hundido la barca. Bueno, ahora hacemos una. Ah, sí tengo, sí tengo. Me han dicho que tú tienes huesos, ¿ok? Huesos, no. Vale, es que yo gasto todo el polvo de huesos. Porque me han dicho que si en el sitio donde hemos encontrado la flor usamos polvo de huesos, en teoría debería salir más. Le podemos decir a Black que lo traiga. O sea, yo no. Le podemos decir a Black que lo traiga. O a alguien. Pero le tendríamos que decir coordenadas. O sea, tenemos que decir por privado porque si no va a venir la gente aquí. ¿Y cómo se hace? No, o sea, mensaje en privado no se puede mandar ya por esto. Se lo decimos por WhatsApp y hasta así. Vale. Pues es ahí. Mira, ¿lo ves desde aquí? Ah, coño, claro, claro. Ahí está el barco, claro. Veía la isla pero no veía el barco. ¿Qué? ¿Nos tiramos? Me tiro yo primero y si me muero pues... No, si es agua, ¿no? En teoría. Es agua. Tres, dos, uno... Esto es de un drop. Y ya no hay nada, ¿no? No, no. Esto está más looteado que... Mira, Oscar. Este es el bloque de magma que decía yo que si estás dentro del agua... Sí, cuando... Te saldrán burbujas para arriba. Shifteas encima y no te hace daño pero te da... Te da aire, ¿vale? Vale, vale. Bueno, Black se murió con eso. ¿Qué hacemos entonces? Nos vamos, ¿no? ¿Estás orgulloso de que haya durado tanto esta vez? Gracias, Mr. Jack. A ver, chavales. Estamos en un claro aprendizaje. En una mejoría notable. Ya no me muero rápido. Ahora soy de los que va a sobrevivir más de la serie. Toma mufada, me muero hoy. Lo mejor de todo es que encima tengo los bloques de hierro que se ha muerto el tío arriba y lo puedo utilizar para acabar todo. De puta madre. O sea, nos... Que no hace falta tocadiscos, creo. Para... La de esta. ¿Para canción? Sí. No, para la... Para la misión. Cuatro tocadiscos. Cada tocadisco creo que pide un diamante. ¿Pero qué misión? La misión de hoy. Como la van a cambiar, o la han cambiado. ¿Qué dices? Yo tengo la misma. Pero tú no has ido todavía, ¿no? Sí. La misión diaria estás hablando, ¿o cuál? Sí. La diaria la van a cambiar por lo de la miel y tal. ¡Holi! Hola. Hola. Hola, Black. ¿Otra vez? Qué lagazos, tío. ¿Y esto? ¡Hitbox King! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo tengo ya las dos manzanas de oro. ¿Qué más me falta? Eh... Falta más alien de eso, eh. ¡Alium! ¡Hostias! ¿Qué coño es eso? Pero podemos... O sea, flores de esas. Pero podemos... Hostia, ¿qué puedes subir? Sabemos que hay. ¡Oh! Pero, ¿quién es si puedes subir por el agua, Oscar? ¿Qué cojones? Es la hostia. Hostias tú, tú, tú. Se me está liando. ¿Estás bien, Black? No. Pero, Black, ¿pa qué te metes antes con tantos bichos? Digo, ¿de dónde coño va? Yo qué sé, tío. Soy un aventurero. Sobrevive, anda. No te mueras. ¿Qué te ha pasado, Black? Eh... Que me estoy zorrando con todo el mundo. Antes se ha zorrado con 50.000 bichos. Digo, ¿de dónde va? Hay que darle atención a la... ¿Estáis... ¿Oro hace falta o no? Eh, oro sí, para una junta. Vale, estoy consiguiendo. Eh, o escuchadme, yo creo... Manzanas tenemos suficientes ya, ¿no? O creo que falta una. Sí, tenemos todas. Manzana, manzana sí. De oro no. Hemos cogido las diez. Yo no tengo, ¿eh? Están en casa, están en casa. Sí, sí, pero están en casa. En casa hay diez. Yo tengo ya las dos hechas. Ahora falta mazo, oro. ¿Y qué más? ¿Qué habéis dicho de Allium? ¿Qué es eso? Es que yo no pillo la misión. Son flores, pero hemos pillado... Miswell y yo una zona que podemos sacar con polvo de hueso. Así que lo que haría falta son huesos. Yo he dejado... Ah, yo he pillado... Hay treinta huesos en un... En un cofre en casa. Yo he pillado un montón de huesos en un cofre de mina. Tú, ahí va su puta madre. Vale, yo voy a casa con veintidós de oro. Diamante, me están diciendo. ¿Dónde coño hay diamantes, chat? Que te lo diga el chat, que lo ven que flipan los cabrones. ¿Dónde, dónde? Que no se me están pillando las cosas. O por aquí. Hostia, pero ahí ya está el culo de hierro. Derecha o izquierda. Derecha o izquierda. Derecha o izquierda. Diamante en la pared de enfrente. Sí, sí, sí. Pues aquí tengo un montón de diamantes. Vale, perfecto. Yo estoy intentando huir de veintemil cosas. ¿Todavía? Sí. Déjame, Métod. Yo soy minero profundo. Es como los de pesca extrema, ¿eh? Sí, sí, sí. El hijoputa este se está pegando con todo. Minería extrema. Mamá huevo. Mamá huevaso. Vale. ¿Y ahora qué? Pues tienes que buscar agua. Es decir, es que yo no quiero salir ahora. Es verdad, le voy a poner el vidrio. Es mejor el vidrio. A mí minar me lo estoy pasando muy bien. Tienes que buscar agua y subes hacia arriba con el agua. Pero no me acuerdo de por dónde he bajado yo. Yo por aquí no he venido porque no está iluminado. Busca los sitios que están iluminados. Si no está iluminado, no hemos estado ninguno. Ya, el problema es que yo creo que en la cueva de abajo ya hemos pasado por tanto sitio que tenemos todo iluminado. Ya. Eso es verdad. ¿Qué coño es el cartel de roba eso? Sí, porque por aquí no lo he pasado yo, pero vosotros sí. Ahora, lo voy a hacer, lo voy a hacer más. El cartel es una tontada, Dani. Por tonto. Estoy en la casa prácticamente. ¿La casa la tengo ahora? Sí, tengo que pillar agua, perdón. Esta mina es enorme. No, la mina que tenemos debajo de casa es gigante. ¿Cómo que un cadáver de alien? Un segundo. ¿Cómo que un cadáver de alien? ¿Eso era un cadáver de alien? ¡Eso es un tío muerto! ¿Cómo le he hecho más agua? Tengo que ir a buscarla, ¿no? Se está haciendo de noche, eh, por lo que sepáis. Cadáver de Hitbox Kinger. Sí, me lo he encontrado ahí yo también. 134, 7. Por ahí no es, ¿no? ¡Hijos de puta! No paran, eh. No sé qué es. Pero te has traído un ajolote, de verdad. ¿Esta es tu diversión, Oscarito? Te has vuelto a traer un puto pez. Necesito 16 de oro para hacer dos… ¿Tenéis las manzanas donde están? En uno de los… ¿Dónde? Yo no veo ninguna. En uno de los cofres hay manzanas. A ver. Aquí, ahí. Dame dos, Oscarito. Sí, las dejo aquí dentro. A ver, igual te voy a chilear un poco aquí, ¿no? No puedes picar nadando, ¿no? Ya veo. Pisa suelo. ¡Oh! ¿Tengo magma? ¿Me han dado magma? ¿Por qué tiene un perro ahora? Lobo, hay un lobo aquí dentro. Yo voy a aprovechar este día para ir a lo de la Liume. El que quiera venir. Yo voy, yo voy, yo voy. O sea, todo el diamante que pillemos entonces habría que encontrar un montón, ¿no? Sí. ¿Dónde están las… Ah, vale, la cama blanca está aquí. ¿Os parece bien? ¿Eh? Si ya no hace falta más para la misión más que la Liume, ¿os parece bien que siga picando o subo? Eh, lo que tú veas. Tienes que quemar el limón. O sea, el limón, el melón. Yo es que estoy aquí… ¡Joder, el melón! ¡Mi puta vida! El diamante no estaba más arriba. ¿Y yo qué coño sé? ¿Qué daba la misión? No sé. No sé. No me ha dado nada, ¿no? Pero ya lo has completado todo. Algo tiene que haber dado. Ah, Perla de Ender me ha dado. Yo tengo una. Ah, sí, sí. Ah, sí. A ver, esto lo puedo dejar. ¿Es difícil conseguir pelas de Ender o qué? Y mechero. Toma, Ryobo. ¿Se ha quedado en la misma casa o se ha cambiado de casa? ¿Y qué más? Igual se ha cambiado, eh. Igual se ha cambiado, sí. Pero no se habrá ido muy lejos. Es manzanas, tocadiscos, cama y ya el Alium, ¿no? La planta… ¿Planta? El Alium y ya está, ¿no? Vale, pues voy contigo, Ryobo, que tengo huesos y hacemos eso. ¿Dónde estás? Sí, vente dónde estamos nosotros. Bueno, pues míralo en el mapa y vente pa'cá. Estamos en una isla que flota, pero te tienes que subir por el agua de la esquina. ¿Es aquí? Uy. Le putea. Ah, te va por culo esto. Te va por culo. Estoy llegando, Dani. Vale. Son las 10 de la mañana. Le robamos, eh… Esto no es nada. Pero eso no es nada. Eso nos da un poco igual. Eh… ¿Estás donde Barbeoska? Vos la de Dieme no tenemos. Yo también le quiero putear. Pero no hay nada. O sea, lo ha guardado. Pero hay que buscarlo. Lo buscamos. A ver, pero si no tiene reportada la casa, destrozársela. Le reventamos la casa. Le podemos… La podemos reventar. Le podemos… El cofre se puede romper, ¿no? El cofre no, pero que se queden los cofres al aire. Le reventamos la casa. Sí, sí, vamos a reventar la casa. Voy con vosotros y ahora voy contigo, Ryobo. Que quiero reventar la casa, Barbe. Que es esto de robarme mi vaca. Y el cultivo se lo voy a romper también, tío. ¿Te iniciamos? Espera, ya que estamos, vamos a acabar esto y… Yo ahora un segundito. Espérame, espérame. Voy a reventarle… Estoy reventándole todo a Barbe. ¿Dónde estáis? Abajo. Ya estoy, Dani. ¿No hay maneras de romper cubos en plan tirando granadas, tío? Eh… Hay TNT. Y bueno, y granadas también hay, pero no se pueden craftear todavía. Tío, como abajo. Se cae la grava, tío. El TNT probablemente… Esas eran, no sé si han dicho si es ilegal o no. Sí, las que pillé al principio. Mira, eso te lo tapo. Pero Barbe no tiene nada. O sea, nada. Creo que es obligatorio lo del chat de voz. Escúchame, ¿sabéis? Sé cómo putearle. ¿Cómo? Porque no encerramos el cofre y lo encerramos para que no sepa encontrarlo. Le he robado una vagoneta. Es buena esa, eh. ¿Sabéis? Para que no lo pueda encontrar, que no sepa dónde está. Encerrarlo, pero a saco de cosas. Deberíamos hacerlo, ¿eh? Porque no creo que se haya puesto un waypoint para el puto cofre en sí. Pero es una pregunta. ¿Se puede reforzar alrededor del cofre? ¿O eso es…? No, no creo. Ah, eso es ilegal. Igual es una grifin de cojones. Es una grifin de cojones. Eso es ilegal. Sí, sí, eso es ilegal. Esto es lo que le ha roto. Tiene una coja de puta madre aquí abajo, eh, chicos. Cojo de speedrun, eh. Que tiene una coja de puta madre aquí abajo. Le chapo todo. Le voy a chapar para que no encuentre la entrada. ¿Qué cojones? ¿De dónde ha salido? ¿Tú no tienes ninguna, Dani? Cero. Tengo 35 ya. Estamos casi. Ah, no, son 15 cada uno, ¿no? Ya está, ya está. Casi no hay dos. ¡Horre! Esto es un spawn. Faltan Zocker y Dani, ¿no? Sí. Claro. Dame 15. Ya está. Esto es un spawn de arañas. Tiene un spawn de arañas el tío aquí. Lo marco por si queremos volver algún día. Márcalo por si queremos. Sí, por si en alguna misión nos tienen cosas de esas. Yo le estoy chapando absolutamente todo lo que encuentro, ¿vale? En verdad, no hay muchos equipos de 5, ¿no? O sea… ¡Uy, no! ¡Chavales, chavales! Acabo de encontrar las vacas. Tiene… ¡Uy, no! ¡Hostia! Tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiene diez. ¡Venga, chupa a la barbe, va! Pero hay que reforzarlo ahora, ¿eh? ¡Chúpala! 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 No tengo… ¡Venga, barbesito! Hay que buscar riendas, ¿no? O siguen, ¿eh? Tengo trigo. Tengo trigo. Si te pones trigo en la mano, te siguen. Tengo siete de trigo, yo. Yo tengo… Uno. O sea, no hace falta gastarlo. Simplemente tenerlo en la mano. Vale, ¿entonces qué? ¿Cómo lo hago? Porque… No, pero hay que hacer… Hay que sacarlas de alguna forma para que sea fácil sacarlas. Porque… Hazles un camino, hazles un camino. Sí. Hazles un camino, ya está. Plaka, ayúdame a hacer un camino hacia arriba. A ver si la van a matar. Sí, yo me esperaría el día. Pero escucha, que alguien haga un refuerzo en casa para que no nos las vuelvan a matar. Sí, sí, voy a reportarlo. Voy a reportarlo. Las diez vacas, tú le vamos a robar. ¡Chúpala, barbesito! No, no. A ver, hay un camino, pero está lejos y es difícil. Voy a ver si encuentro el caballo, tío. ¿Qué ha hecho con el caballo? Es verdad, podemos hacer una escalera en vez de abrir el sitio. Claro, escalera, escalera. Voy a hacer una escalera, Black. Hago tres bloques. Podemos salir porque es de noche aún, ¿no? Sí, es de noche, creo. Dicen que hagamos tres… Que hagamos tres bloques. Black, ¿puedes iluminar o no? No tengo antorchas, ¿no? Joder, loco. Bueno, cierra esto y que no se escapen las vacas, que hemos llegado al final. Venid, venid, venid. Quita. ¿Estás? Sí, estoy, sí. Abre. Un momentito, que tengo antorchas. Tengo las diez vacas aquí dentro, oye. Necesitamos… ¿Cómo lo hacemos? Ven, ven. ¿Tú tienes trigo también? Utiliza el trigo para que te sigan a ti también. Pero… ¡No les des! ¡No! Pero que solo síguelas. O sea, que te siguen. Bueno, poco me sigan. Bueno, que te sigan a ti. Yo voy a buscar las que se quedan atrás. Dani, ayúdanos. Flipas. No, no. No sabes lo que hemos hecho, ¿eh? No sabes lo que hemos hecho. No, no, que se estaba buscando y… Tío, la vaca esta es gilipollas. Me la voy a cargar. Es que Black, en vez de darles el trigo, empezó a cebarlas y han empezado a crecer pequeñas. Traed la misma, tío. Ay, mi madre. Qué locura, tú. ¿Las has medido en casa ya? ¿Qué más? Si los estáis haciendo un camino. ¿Pero dónde están las otras? ¿Las otras? Pues están por camino, yo qué sé. Ah, pero ¿tú qué has hecho? Pues… Sobrevivir. ¿Pero dónde están las otras? Bueno, pues ahora vamos a por ellas, ¿sabes tú? O sea… No entiendo nada. ¿Y dónde las traemos? Ahora las traemos, ahora las traemos. ¿Y cómo las subimos? Pero, bro, que te tenías como cinco, ¿eh? Voy a por ellas. A ver, hay que hacer un hueco aquí, Dani. Haz un hueco, haz un hueco. Yo las distraigo. Haz un hueco que lo meta directo a casa. Tú, Ryobo, ¿estás? Sí, estoy. Mira, mira todo lo que traemos. A ver. ¡Vamos, vamos, la vaquita! No, no, pero hay más, hay más. Mira, mira, mira. Están dentro, están dentro ya. Mira esto, mira esto. Ahora ya cierro aquí. Estas son las últimas. Las últimas ya. Vale. Eh, ¿tenéis piedra? Sí, toma. Dámela aquí, aquí para, espérate, espérate, espérate. Vale, mierda, la tiré dentro. A ver, ya me la he dado. Eh, dadles trigo, ¿no? Ya que estamos. Eh, Dani, dale trigo para que se reproduzcan ahora. O Black. Voy a terminar la puerta y ya me voy. Hay nueve de trigo, esperad. Pues pígalo, pígalo. O lo pillo yo. Se lo voy a dar. Sí, pígalo tú que yo estoy dejando. Mira, si apuntas, ves que tienen un cooldown las vacas. Cuando vaya cero, dales trigo y que se reproduzcan otra vez. Dani, te dejamos. Sí, sí, podéis iros, podéis iros ya. Sí, sí, sí. Venga, cracks, chao. Chao, vay, 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 vay. ¡Suscríbete al canal! Gracias.